Ojalá todos los partidos políticos del país abrieran sus compuertas y le dieran el derecho a sus militantes, a sus dirigentes de base, a ejercer el poder y postular a sus candidatos y candidatas para el proceso de las megaelecciones el 21 de noviembre. Ojalá todos los partidos de izquierda, de derecha, de centro izquierda, de centro derecha, ojalá. Es una de las conclusiones, la necesidad de la democratización profunda de la vida política del país, de la vida social del país. Vamos a elecciones el 21 de noviembre y que gane el que presente el mejor programa, los mejores candidaturas y movilice al pueblo a su favor el 21 de noviembre. Y que gane quien gane. La oposición ojalá logre la unificación de sus fuerzas porque nosotros queremos salir a batallar con esa oposición unida. Y que gane el que tenga que ganar y lo anuncio a partir de estas elecciones creo que lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor es gane quien gane, le toque el gobierno en su estado, en su municipio. Y lo que a nosotros corresponde y a mí corresponde, vamos a eliminar eso que hemos llamado el protectorado, se acaban los protectores y las protectoras por estado y municipio para que gobierne el que gane, gobierne y punto. Bueno, vamos a ver cómo les va. Se elimina ese protectorado. ¿Qué les parece la idea? Una buena noticia. ¿Titular? ¿De primera? Bueno, ese es lenguaje ya pasado de prensa. Ahora hay que decir, ¿se hace viral? Vamos a hacerlo viral, pues.